Qué gusto, estamos hoy con Juan Manuel Ramos de Centro Civitas para platicar con ustedes, con la ciudadanía, con nuestra gente, de lo que está sucediendo en una zona del primer cuadro de la ciudad, un parque emblemático, lugar que ha sido testigo de generaciones que aquí crecieron y aquí jugaron, y que en estos momentos está experimentando una transformación. Esto tiene una historia, Centro Civitas, llegamos aquí en 2020, el 24 de febrero del 2020 inauguramos este espacio donde nuestra tarea es formar ciudadanos, en este quehacer que entendimos ya de que si las personas no empiezan a reconocer sus derechos, a visibilizar problemáticas, pero sobre todo a resolverlas en un camino que parece muy largo, que enchina la piel, que encabrona, que pasa todos los sentimientos, pero que tiene un ciclo y sin ese ciclo no se va a poder completar, ¿verdad? Pues fue el 24 de febrero del 2020, el 17 de marzo llegó la pandemia, tuvimos que suspender. Pasó el tiempo y un buen día observamos todo lo que sucedía al exterior del espacio, ¿verdad? Y el exterior del espacio, en esta Plaza Alameda, tiene una dinámica muy distinta a los demás. Como dice Lalo Mora, mi casa nueva muy distinta a las demás. El centro es muy grande, ese es un primer error que cometemos los ciudadanos de Monterrey, pensar que el centro es la Avenida Juárez y el centro es enorme, desde Venustiano Carranza, Colón, Constitución, hasta Félix U. Gómez, en mil cuadras, en mil casas, muchas de ellas vacías, comercios vacíos. La Plaza Alameda, esa es nuestra experiencia, viviendo en esta dinámica de vecino de aquí, se encontraba en un ciclo de abandono, le puedo llamar yo así, ¿verdad? Y yo he dicho que el ciclo es el abandono de los ciudadanos. Explícanos, por favor, un poquito más a qué te refieres con un ciclo de abandono. Sí, yo lo voy a poner en un símil con una persona que tiene diabetes. Mi papá tuvo diabetes y creo que cuando te diagnostican esa enfermedad, ahora hay más información, anteriormente no, se deben de tomar ciertas acciones, ¿verdad? Cuidarte más, cambiar hábitos, cuidar tu alimentación, medicarte, porque si no, tu muerte va a ser más rápida, va a ser muy dolorosa y es una muerte horrible, ¿verdad? Lo que pasó en la Alameda, en una de las partes, fue así con el arbolado, ¿verdad? El arbolado comenzó a presentar algunos síntomas, como la persona diabética. Nadie le puso atención, ¿verdad? Eso es un ciclo de abandono. Y creo que los primeros que debimos haber intervenido, deberíamos haber sido los ciudadanos. Aquí está pasando algo. Y este es muy emblemático de cómo funcionan las dinámicas en las ciudades para mí. Es mi opinión personal. Es decir, tú puedes ir por tu calle, llegando a tu casa y ver cuatro luces apagadas. Ves un montón de basura, ves un bache, ves una casa que tiene la puerta abierta y dices, pues no es mi pedo, yo ya me voy a mi casa, ¿verdad? La mayoría de la población ni siquiera se toma la molestia de hablar al 911, reportar al 072, las luminarias, en las aplicaciones, depende de dónde vivas. En todos los municipios ya tienen un WhatsApp donde puedes reportar. Y esa problemática es la que va cerrando el ciclo de abandono, ¿verdad? Eso hace que se deterioren los espacios públicos, la comunidad y luego tengamos consecuencias graves que puede ser la muerte de una persona como la persona diabética o la muerte de la naturaleza como pasó en la Alameda. A mí sí se me hace bien importante, Juan Manuel, puntualizar aquí el tema del arbolado es muy y ha sido muy sensible para nosotros los ciudadanos por la crisis ambiental que vive la ciudad, que somos una de las más contaminadas de México e incluso de América Latina. Sin embargo, si lo contextualizamos en el tema de la Alameda, fue como la punta del iceberg de una problemática mucho mayor, porque ese problema surgió o lo visibilizamos en este 2023 por los cambios que se han estado haciendo y algunas acciones del municipio. Pero tú me dices que ustedes se fijaron en la Alameda desde que llegaron, pasando tantito la pandemia. Seguramente hubo otras cosas que te llamaron la atención. ¿Qué problemáticas tenías que poner sobre la mesa? La inseguridad, por supuesto. La inseguridad es una de ellas. Es decir, el árbol nos llama la atención porque se ve. No, no, no. Y es muy importante. No, pero la vida de una persona es también muy importante y nadie lo ve. Aquí se murió una persona, amaneció muerta en este teatro y a las personas les roban y las agreden y las violentan, ¿verdad? Eso, más que no lo vemos. No está letrero ahí que dice, no lo asimilamos, que nos afecta. Como la corrupción. Como no ves una persona que diga corrupción, es muy difícil de asimilar para los ciudadanos. Lo mismo pasó acá. ¿Podemos entonces, para traducir o un poquito aterrizar a la gente, que el tema de los árboles secos, los árboles que se quitaron, fue la gota que derramó el vaso de un problema de abandono que es mucho más profundo? Es lo más visible. Nosotros ya estábamos trabajando porque este proceso, digamos, de regeneración de arbolado empezó septiembre, octubre, por ahí de noviembre se anunció y están trabajando. Nosotros empezamos a trabajar desde el año pasado en la vía pública. Ándale, cuéntame entonces de eso. La renovación de las banquetas. ¿Cómo empezaron a involucrarse con la Alameda? La renovación de las banquetas para comunicar ahí el centro Civitas con este espacio y decirle al municipio, mira, aquí va una apuesta de la ciudadanía con una inversión privada, vamos a ampliar esta banqueta para darle una nueva vida. Regeneración de banquetas, ¿en qué año fue? Se inauguraron este año. Este año. Inició desde el año 2022 con nosotros, ¿verdad? Luego tienes el problema de la seguridad, que eso tengo que decirlo, es muy importante y es una dinámica tremenda. Aquí es una ciudad pequeña. La Alameda no es como el parque de tu casa. ¿Por qué? Porque aquí convergen el montón de población que viene a tomar el camión, que se baja del camión. Vienes por Arranberry, si vienes de San Pedro, te bajas en Pino Suárez para irte a Monterrey, para irte hacia el TEC, para hacia el sur de la ciudad, a Podaca. Tienes que transbordar aquí en la calle Pino Suárez o en la calle Arranberry. Tenemos la calle Washington, que también pasan camiones que llevan a la gente a cumbres. Entonces, es una dinámica social muy distinta a las demás y tienes mucha población flotante. Más el tema del comercio. Más el tema. La población flotante ya representa una situación distinta de atención de la seguridad. ¿Por qué? Porque además tienes horas pico. Entre 6 y 8 de la mañana tú ves un hervidero de gente por Pino Suárez esperando el camión igual por Arranberry, ¿verdad? Entonces, ahí se necesita poner un tipo de atención. En este momento se está trabajando para que en el primer trimestre del 2024 tengamos más de 50 cámaras solamente para esta área. ¿Verdad? Entonces, es una cosa completa, porque no le puedes... Volviendo al tema del diabético. Si yo soy diabético, me quitan el pastel de tres leches, todo el día me estoy echando refresco y papitas, pues te está bien, me quitaste una cosa, pero el otro está peor, está lo mismo, ¿verdad? Nomás me estoy haciendo, güey, como se dice coloquialmente, lo mismo es acá. Entonces, es la seguridad súper importante. La infraestructura, se acaba de renovar la iluminación por un presupuesto participativo que ganó, ya presenta algunos tipos de vandalismo, se roban el cable, por ejemplo, ¿verdad? Eso nadie lo quiere decir. Pues nosotros, ¿por qué tenemos que decirlo? Para que lo atienda la autoridad. Acuérdate que la... Si tú solamente dices, este gobierno no sirve para nada, no están haciendo nada, es como cuando vas al estadio y haces catarsis, ¿verdad? Y luego, ¿qué? ¿Qué? ¿Está bien? Eso es lo que quería, es gritar, está bien. Eso no soluciona absolutamente nada. Es como si yo estoy enfermo del COVID y me pongo grite y grite. Pues necesito la medicina que me tienen que dar y alimentarme y descansar. Si solamente estoy gritando, no voy a sanar nada, se va a empeorar esa cosa y posiblemente me muera, ¿verdad? Entonces, es lo mismo acá. Oye, autoridad, ¿están robando? Sí. Necesitamos que pongas más seguridad. Necesitamos que nos des una propuesta de en cuánto tiempo vas a tener más infraestructura tú. Los ciudadanos ya estamos frustrados y estamos enojados. Entonces, queremos todo para ayer. ¿Cómo no? Yo no me puedo esperar, pero tiene un proceso, ¿verdad? Lamentablemente, así es la dinámica y así es en todos lados. El comercio, pues, es otra área que tiene que atender el municipio y que tenemos que estar viendo en qué momento se va a ordenar, ¿verdad? El lema nuestro es aquí cabemos todos de manera ordenada. Ya se quitaron algunos oferentes que se ponían los sábados en la calle Washington. Washington ya se confinó a un área. Ok. Entonces, la parte negativa del que todo quiere ya dice es que siguen ahí. Sí. La parte de avance es que nada más están ahí. Ok. Y ya no se va a permitir que se muevan a otro lado. En todos los parques del mundo, así es. Central Park era un desorden. Se tuvo que ir ordenando. Se tuvo que ir un proceso que se tiene que iniciar que causa enojo social. Lo que visibilizó la Alameda nuevamente, porque es cierto que la habíamos olvidado como comunidad, todos, el tema de los árboles. Sin embargo, es un contexto de muchas más problemáticas. Son los árboles, es la seguridad, es el tema del comercio, la infraestructura y toda la interacción que sucede en un parque como este. Yo quiero que menciones también el proyecto, la iniciativa de Alameda de Pinta, porque me parece que eso es muy importante para que la gente vuelva a sentirse dueña de la Alameda o que vuelva a retomar este espacio público como un lugar de esparcimiento familiar. La Alameda tiene una apropiación negativa. Está llena de teporochos, de gente que se emborracha con un tonayan, se ponen bien pedos, con 50 pesos. Eso genera que luego se pongan agresivos y eso genera que luego ataquen a las personas. Hay gente que se está drogando en el parque y el teatro tan bonito que tenemos allá, yo lo conocí al inicio como en vez de teatro hundido, baño hundido. La gente va, hace sus necesidades ahí y entonces tienes esta dinámica horrible que dice, pues la gente, ¿a qué voy ahí? Está lleno de borrachos, está lleno de drogadictos, huele a pipí, a popó. Y tenían razón. Eso es verdad, eso es otra cosa. Nosotros no podemos tapar, no somos políticos, no queremos decir las cosas a medias. Al contrario, volviendo al ejemplo del diabético, tengo que manifestar todos mis síntomas. ¿Por qué? Porque si estoy bien, pero tengo una uña enterrada, la gente que tiene diabetes sabe que eso te genera un malestar de pie diabético y te pueden mochar el dedo o la pata y luego te mueres, ¿verdad? Entonces, tengo que manifestar todos los síntomas para que se arreglen. Oigan, ¿y luego qué van a hacer con esas personas? Pues no lo sé, pero el parque no es para drogarte, no es para emborracharte, no es para que te prostituyas y no es para que luces de baño como si fueras, como si no hubiera un baño allá de cinco pesos, ¿verdad? Sí queremos que vengan las familias, pero ¿cómo van a venir las familias si no tienen lugares donde puedan hacer el sano esparcimiento que le decimos? Otra buena noticia es que para el año que viene, vienen juegos en aquella área para las familias y para los adultos. Ok, juegos infantiles, juegos de parquecito. Y para adultos, ¿verdad? Que puedan, en área que está ahí, que era un área que había una fuente que no se ha ocupado. Entonces, esta dinámica la queremos, ese ciclo de abandono y el círculo negativo, esa narrativa mala que hay, la tenemos que romper, pero queremos que vengan las familias otra vez. Pero ¿cómo van a venir? Si está esto, y entonces ese es, no voy porque me da miedo y porque me da miedo van a seguir los que dan miedo y entonces no se va a romper este ciclo. Por eso decidimos aventarnos con Alameda de Pinta. Alameda de Pinta es una, este, una copia, dijo el ingeniero Afonso, y a la gente, sobre todo a los políticos, les da miedo decir que se copian otra cosa. Yo digo que siempre si copias algo bueno hay que copiarlo y además si es de, de dominio público mejor porque no tienes que pagar los derechos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos trabajando, ha sido todo un reto, todo un reto. ¿Cuánto tiempo llevan con el proyecto, con Alameda de Pinta? Iniciamos en julio y para diciembre cerramos con cinco ediciones, calculamos más de siete mil personas que nos visitaron, este, un todo reto logístico, un reto económico porque esa fue una aportación privada del Centro Civitas, Es importante, ¿eso fue una iniciativa de ustedes o del municipio? Nosotros hicimos la iniciativa, costeamos lo que se necesita, que las mesas, que el staff, que no sé qué. El municipio ha sido el principal aliado, ¿por qué? Porque cierra la calle, porque manda la policía, porque manda el que barra y además porque pone cuatro o cinco actividades. Entonces, el municipio es nuestro mejor aliado porque ha tenido voluntad para escuchar, ¿verdad? Yo quisiera que así se le escuchara a todos los ciudadanos y les digo, yo fui a los miércoles de atención ciudadana que tiene el alcalde y lo esperé dos horas la primera vez para que me atendiera. Yo no tengo una puerta lateral ni vengo VIP como todos y ahí están los miércoles, vayan y empiecen y lleven propuestas y díganle qué quieren hacer, aterrísela concretamente y es muy importante que además no sea mi causa o mi problema porque tenemos que ser nuestro. Entonces, involucra a tu comunidad cuando quieras hacer algo para tu comunidad, ¿verdad? Mi problema es que la luz de afuera de mi casa no sirve, entonces ya la reportes rápido, ¿verdad? Pero eso no, tienes que fijarte que si en tu cuadra faltan 20 lámparas para que eso ayude a la comunidad porque desde luego que si no hay lámparas después van a venir, va a pasar algo negativo. Una ciudad como la nuestra que tiene tantos problemas y que tiene tantas necesidades de la población, yo creo que cada vecino y cada vecina en su lugar debe estar demandando atención para que se cumplan los compromisos que hace la autoridad. Siendo el tema más visible y el que más indignación ha generado en la ciudadanía por el que estamos en crisis ambiental porque cada árbol es importante, ¿qué mensaje tienes para nosotros los ciudadanos al respecto de esta situación que preguntamos por qué se quitaron los árboles, por qué se quitaron tantos, por qué hay árboles tan chiquitos y no entendemos realmente todo lo que está sucediendo. Sí, yo creo que hay mucha manipulación, hay muchos políticos y estos personajes que lucran con la ignorancia de las personas y con el enocabronamiento social, ¿verdad? Eso es parte que siempre sucede y más cuando hay campañas. Lo que yo invito a las personas es que se interesen siempre por los lugares. Aquí vinieron, han venido personajes justo ahora con lo de los árboles, pero no se habían parado antes. Nosotros tenemos cuatro años aquí y no se habían parado nunca, ni siquiera a ver cómo está el tema del camión, etcétera. Es decir, cada que hay una campaña electoral, yo les llamo, salen los ciudadanos boiler, se prenden, ¿verdad? Hay una campaña electoral, se apaga la campaña y los apagan, entran en modo de piloto y también hay que preguntar de dónde vienen esos recursos porque están en un equipo bastante amplio para de ahí. Nosotros aquí andamos batallando, tú sabes cómo es la cooperación que hacemos nosotros y cómo le hacemos con la lana. Eso es bien importantísimo y que las personas, esto es otro, es una cosa, es la más difícil, ¿verdad? Siempre atendemos lo que nuestro sesgo de opinión nos dice, ¿verdad? Lo demás no me importa. Es que ya vi la foto, está todo mal. Pues no, no está todo mal. Hace rato mencionabas la palabra como de homicidio, pues yo creo que aquí fue eutanasia, ¿verdad? Como el paciente que tuviste que desconectar porque no tenía una calidad de vida, porque ya estaba sufriendo, porque lo dejaron morir muchas, muchas gentes. ¿A ti te consta o es lo que te dijo la autoridad? A mí me consta, yo vi cuando se cayó el árbol grande, ¿cómo están podridos? ¿Cómo se causó? Yo no dictaminé especímen por especímen, yo le doy el beneficio no de la duda, sino de a los expertos que fue la facultad de biología que intervino a cada especie, donde tuvimos reuniones, donde ellos enseñan la información que aquí vamos a poner para decirles, aquí estaba el gusano, aquí estaba el tamaño, el árbol estaba grande, sí, nada más que estaba por dentro, o sea, es como una persona que ya no tiene vida por dentro, ¿verdad? Si yo no quiero convencer a nadie, yo lo que invito a ti que tú estás viendo esto es que te acciones en tu comunidad para que resuelvas problemas, de nada sirve gritar sin movilizarse, porque aún haciendo eso se va a tardar la solución que tengas para una problemática específica, no esperes a que el paciente esté en estado de coma, no esperes a que el diabético ya esté intervenido sin dos piernas o con los riñones malos para intervenir, y eso lo voy a hacer el símil para la comunidad, no esperes que asalten a una niña, no esperes a que un camión caiga en un pozo y se muera alguien, no esperes a que suceda una tragedia para que entonces tú te intereses en lo que está pasando en comunidad, debemos tomar acción, al que más le duele algo es a uno, ¿verdad? Entonces tienes que llamar al 072, hacer el reporte por la aplicación, llevar el papel al municipio, y si no te atiende a un área, llevar a la otra área y a la otra área, ir a buscar al alcalde como lo hicimos nosotros, hacer la fila, si el funcionario público y la autoridad te muestra voluntad de avanzar, no te le despegues porque es muy difícil que eso suceda trienio por trienio, y lo más importante es que los ciclos de abandono los rompemos los ciudadanos, los gobernantes son temporales, el alcalde dura tres o máximo seis años y no se puede reelegir, y los gobiernos cambian de personas, cambian los medios mandos, cambian otros, los ciudadanos, permanecemos, somos los que los más nos duele, entonces, yo no quiero convencer absolutamente a nadie, yo no quiero decirles tampoco, y eso es algo muy serio, generar expectativas, ¿verdad? La expectativa es que tú le des seguimiento como si tuvieras algo de vida y muerte para que se te lo solucione y no esperarse a que pase algo malo. Los cambios se logran con la conciencia, con la movilización pacífica o con las armas, entonces, yo no quiero otra vez convencer a nadie, ni a ti siquiera, lo que quiero es que te convenzas tú de que el cambio lo vas a hacer tú y que lo hagas a pesar de la cualquier persona. ¿Cuándo vamos a ver la Alameda que todos soñamos? La Alameda que queremos ver que durante muchos años fue. Híjole, no sé, porque cada quien va a estar soñando algo diferente, yo quiero que al final de este año 2024 tengamos una infraestructura mejor, tengamos mejor seguridad y tengamos un arbolado mejor con más personas y familias y niñas y niños jugando todos los días. ¿Y qué va a pasar cuando el municipio o este gobierno, el cual ha sido muy cuestionado en el tema de los parques, se vaya? ¿Y qué va a pasar con este tipo de proyectos, iniciativas de rescate de la Alameda? ¿Ahí se murió? ¿Ahí se acabó? ¿O qué tienen que hacer? Pues ya mencionaba, los ciudadanos permanecemos, los gobiernos son temperales, aunque esta administración se reelija, va a durar tres años más. Por eso los ciudadanos, esta intervención inició desde los ciudadanos e invitando a los vecinos y a los vecinos a que no se den por vencido. Pues muchas gracias por toda la explicación, ya dice las redes sociales, síganlos, pregúnteles, cuestionenle, si hay una persona que yo conozco transparente y directa, es Juan Manuel Ramos y el Centro Civitas, desde su inicio, su función ha sido promover la participación ciudadana con total transparencia. Qué bueno que en este momento esté llamando la atención para que nos acerquemos y documentemos cómo trabajan y cómo nosotros también podemos participar, porque algo que dijo Juan Manuel es muy cierto, pueden venir gobiernos, van y vienen y no solucionan, pero los ciudadanos somos los que sí lo solucionamos cuando como ellos no quitamos el dedo del renglón y le pedimos a la autoridad que haga su chamba.